En este momento mi gente vamos a presenciar el baile del Vals Aquí tenemos ya a la pareja de recién casados En este momento han iniciado ya con el baile del Vals Juan Alberto Claros y Florencia Claros Ramos Observamos el bonito baile del Vals Gracias por ver el video Y en estos momentos se unen más personas a acompañar a los recién casados en este baile del Vals Ahí podemos observar Estas son las imágenes mi gente Continuamos en recepción de bodas Gracias por ver el video 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 Y es de esta manera como continuamos con más en esta hora del día Para mí es un placer estar llevándole a cabo esta grabación Recuerden para contratos 504, 32, 34, 92, 43 Y 504, 98, 34, 98, 26 Ahí te puedes comunicar Saludos mi gente Les dejo con sonido de ambiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el que me hablaba de ese amor que llegó Después que un cambio frente a un crucifijo Y yo quería entrar y empeñó Pero ya mis ojos estaban llorando Con su bella se llevaba a los ojos Que vivan los novios Que estaba la gente A ver que estaban los camines de él En el que estaban los camines de él En la esquina del blanco En la esquina del blanco En la esquina del blanco Que sigan gozando en felicidad Que yo por mi patria tu amor no olvido Seguiré llorando este amor que yo En la esquina del blanco Que sigan los camines de él En la esquina del blanco Que sigan los camines de él En la esquina del blanco 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 Y así vendan los camines de él En la esquina del blanco Satisfecho le estaré, está Señor junto a mí. Llévate a encontrar en mí, junto a ti quiero vivir. Llévate a encontrar en mí, junto a ti, Señor junto a ti. Llévate a encontrar en mí, junto a ti, Señor junto a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Amén.